Hola, bienvenidos nuevamente a Razón Pública, esta propuesta audiovisual de la revista digital Razón Pública. Se está volcando más el gobierno de Petro hacia los funcionarios de procedencia política, dejando a un lado a los de origen técnico. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Es André Noel Roth, él es politólogo de la Universidad de Ginebra, especialista en política y desarrollo ambiental de la Universidad del Cauca, magíster en ciencias políticas y doctor en ciencias económicas y sociales y políticas de la Universidad de Ginebra. Es profesor del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional. Doctor Roth, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Gracias. Muy bien, pues sería bueno empezar y antes de responder a este interrogante que planteamos al comienzo por definir qué es lo que se considera un funcionario de origen netamente político o un activista también y que es un tecnócrata. Bueno, podemos señalar o indicar primeramente que un funcionario político sería alguien que tiene mucho más experiencia en el campo político, en el sentido de la trayectoria política electoral, etcétera, es decir, en la vida pública para presentarse a las secciones y presentar ideas y defenderlas en el Congreso, etcétera. El funcionario político pues sería, perdón, un funcionario técnico sería alguien que se destaca más por su capacidad de manejar datos, por pensar cómo hacer funcionar las diferentes entidades administrativas para coordinarlas, para lograr finalmente lo que se pide a la administración, fundamentalmente es transformar las ideas, las ideas políticas en técnicas, es decir, un poco despolitizar, si podemos decir, las ideas políticas para hacerlas más prácticas, concretas y aplicables a través de la administración, pero de pronto tampoco podemos absolutamente separar las dos cosas. Creo que son siempre ligadas porque la tarea administrativa, técnica, se sustenta también en los valores filosóficos, ideológicos y por lo tanto dan orientación. La separación nunca es tan tangente. O sea, tecnócrata puro no existe. No, no existe. Bueno, y este gobierno, sí, a diferencia de otros, está dejando a un lado a los técnicos con los últimos movimientos que ha hecho, o esto ha sido más bien la constante en todos los gobiernos, combinar políticos con técnicos. Sí, yo creo que es una combinación casi imposible de evitar. La idea de que los técnicos gobiernan, esa idea finalmente, los sabios gobiernan, es una idea pues muy popular, digamos, pero en realidad no es posible. Entonces vemos que para definir una política, una política pública, para desarrollarla, pues se necesitan técnicos que logran, como les decía en un momento, transformar esas ideas en elementos más concretos, que son de esta forma técnica, pero obviamente no se puede desligar de la política porque finalmente la esencia de la actividad del gobierno es política. Entonces la técnica se enmarca dentro de esa perspectiva política que se busca lograr. Para usted, profesor Roth, es casi que inevitable que los altos, más altos cargos de una administración sean desempeñados por políticos. Sí, yo creo que los más altos cargos deben ser políticos porque precisamente son los que deben encarnar, no solamente ante, es decir, en la doble función, encarnar ante la administración bajo su mandato la política, o sea, lo que se quiere llevar a cabo, y a su vez ante la opinión pública, es decir, el programa político que ganó, que está gobernando, pues debe estar encarnado en personas que representan esa visión. Ahora bien, eso no significa que debe haber políticos a todos los niveles de la administración, al contrario, debe haber, como se definió ya hace un siglo, creo que ya en la construcción del Estado moderno, se definía que los altos funcionarios son 80-90% político, y los funcionarios de nivel de la calle, de primera línea, son 90-95% técnicos, porque precisamente tienen que actuar de forma neutral frente al discurso político. Sí, lo que suena extraño y genera además polémica es la calidad de esos políticos que son escogidos para desempeñar esos altos cargos, su nivel de preparación, no solamente en el campo que les corresponde, sino en su experiencia también en actividades de tipo administrativo. Exacto, creo que para llegar a un cargo de nivel nacional, un alto cargo administrativo, es necesario tener, sino unos diplomas que certifican de estudios técnicos muy profundos, por lo menos tener una preparación, una experiencia administrativa en el liderazgo público, en el manejo del grupo de funcionarios, tener conocimiento, pero no solamente profesional, pero conocimiento de los asuntos jurídicos, y obviamente, en función de esto, también rodearse de las personas que sí tienen esa competencia para asesorarlo. Yo creo que un político a la cabeza de una administración nacional, una admisión importante, pues tiene que tener la capacidad de escuchar y de aprender rápidamente para ejercer su función y saber hasta cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo que se quiere alcanzar. Y para eso hay que saber cómo un poco el manejo de los hombres, de los funcionarios, manejo de las personas, esa idea de liderazgo. Eso creo que es importante para generar una dirección, confianza a la administración que dirige, etc. Claro, porque por ejemplo, una persona que viene de desempeñar un cargo de senador, de representante, que tiene como máximo una unidad legislativa de cuatro o de seis personas y pasa a manejar un departamento de cientos de funcionarios, pues ahí creo que el vacío como líder de gestión, pues sí se va a notar. Sí, claro, ahí esperamos simplemente que aprendan rápido. Hay que recordar que también hubo casos, pues hay casos exitosos, ¿no? Por ejemplo, la experiencia puede ser muy importante. Piensan en el caso de Luis Lucho Garzón, ¿no? Hace unos años que fue ministro de Trabajo, él tampoco tenía título universitario, pero tenía una experiencia, bueno, de la... Como sindicalista. En sindical, muy importante, ¿no? Entonces, esas son cosas que seguramente permiten aprender ese manejo que se necesita a la cabeza de una administración. Bueno, algunas personas seguramente no están de acuerdo con esto. De hecho, en las mismas páginas de Razón Pública, Suelen Castiblanco dice al comentar que Alexander López, el nuevo director de Planación Nacional, no es ni activista ni tecnócrata, que en el Congreso dijo que había sido incluso malo para las matemáticas y que por eso no había estudiado economía, pero que conocía las tragedias de su pueblo. Dice, Suelen, que Petro está enviando un mensaje para quienes se han dedicado a estudiar, que han asumido deudas, que han asumido el costo de obtener sus doctorados, cuando les dicen, no, al final los altos cargos son para los que comulguen conmigo y estén de acuerdo con mi corriente, mi ideología. Sí, yo creo que las dos cosas no son incompatibles. Es decir, no puede comulgar con ideología, como usted dice, pero a su vez es un buen técnico, ¿no? O saber rodearse, porque yo creo que miren un poco, sobre todo la dinámica de los medios de comunicación actual, como los directores de sus jefes, de sus altos, de esas administraciones nacionales, están casi que todos los días en los medios de comunicación. Tienen que hacer declaraciones, viajar a un lado u otro, y realmente no es que tengan el tiempo de dedicarse al trabajo minucioso, de desarrollar una política pública, hacer el reglamento, el decreto. Es decir, si no sabe rodearse de gente de confianza y que sabe delegar las cosas, ahí se empiezan las dificultades. Creo que esa capacidad del político, de la administración pública, que logra representar a la sociedad, que de pronto conectarse con la sociedad, es importante. Pero a otro lado, tiene que tener esa capacidad de ser un dirigente administrativo con capacidad de orientar el trabajo de sus súbditos, digamos, de sus funcionarios más cercanos. Pero eso no significa que tengamos que aceptar que si yo tengo un doctorado, estoy condenado a ser un trabajador técnico de segundo nivel por debajo del político. No, pues yo creo que el estudio siempre es un plus, obviamente, ¿no? Siempre es un plus, y en eso no hay duda. Pero tampoco, yo creo que tampoco hay que despreciar demasiado a las personas que de pronto no han hecho todos los estudios, pero que sí tienen experiencia política. Porque yo creo que es importante un poco el tema que siempre ocurre con los asuntos públicos, es el tema de la legitimidad. Y esa legitimidad, es decir, que la persona inspire confianza frente a los ciudadanos de que es una persona que va a lograr desarrollar, que es honesta, que va a trabajar para la causa que defiende. Eso es importante y ayuda, y ayuda a que realmente las cosas se logran hacer. Porque técnicos que no creen en la política que hacen, pues, obvio que fracasa, porque no saben transmitir también el entusiasmo o la energía necesaria para que se logre cumplir con los propósitos. En su artículo de Razón Pública, donde habla del laberinto de Petro, entre políticos y técnicos en el que se encuentra Petro, usted resalta el hecho de como en los dos anteriores gobiernos, la participación de altos funcionarios proveniente de universidades privadas, cuatro o cinco universidades privadas grandes, era muchísimo mayor que la participación de altos funcionarios provenientes de universidades públicas. Lo mismo, de tres o cuatro universidades públicas. Y que eso ha cambiado con este gobierno. ¿Qué significa? ¿Por qué le llama a usted la atención eso dentro de lo que está ocurriendo con la conformación de los gabinetes de Petro? Sí, yo creo que eso es importante, particularmente en el contexto colombiano, porque la universidad de donde estudió marca, de una cierta forma, como dicen los politólogos o los sociólogos, su socialización política. Es decir, marca su manera de pensar, la visión de los problemas, y es una experiencia diferente por haber enseñado un poco en las dos partes. No es exactamente la misma experiencia en universidad pública que en universidad privada, sobre todo en las prestigiosas. Entonces, eso es una diferencia que al momento de abordar los problemas puede marcar diferencia de priorización o de manera de pensar la problemática o la forma de resolver. Entonces, eso es importante. Y además, creo que también es importante, ese es un elemento, además de la carrera de la socialización política, es que en términos sociológicos, pues sabemos que las universidades públicas, la mayor parte de los estudiantes son de estrato uno a tres, grosso modo. En cambio, las universidades privadas son más bien de tres a cinco, seis, etc. Entonces, hay una visión del país, una experiencia del mundo que es diferente. Y yo creo que eso marca también la forma de abordar los problemas políticos. Y finalmente, tal vez, también la capacidad en términos administrativos, porque entender que tal vez muchos de esas personas que llegan nunca tuvieron la oportunidad de tener a su cargo manejar 600, 200 personas, poder contratar a 50, 100 personas, porque es un asunto, ¿no? Ese elemento de la contratación de personal, donde hay amplia margen para contratar, eso se presta también a privilegiar, de pronto, no elementos para sus funcionarios, que actúan, no tanto los que tienen capacidad técnica, pero de pronto los cercanos. Creo que lo hemos visto en este gobierno, pero también eso lo vimos en gobiernos pasados. Bueno, ahora, dos aspectos adicionales. Uno es qué tan ya, qué tan políticos son los políticos que estuvieron en el primer gabinete de Petro, estaba hablando del ministro de Salud, la ministra de Agricultura, Cecilia López, Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, ministro de Hacienda, que han pertenecido a otros gobiernos que han hecho campañas, pero que también se muestran como técnicos. Y, sin embargo, resultaron ya no ser tan petristas, y por esa razón se fueron. O sea, ¿los políticos tienen que ser muy cercanos, definitivamente, a este gobierno? Yo diría que, por ejemplo, los dos o tres que menciono ahora son también, digamos, son políticos, que empezaron a ser políticos en los años, a entrar en el gobierno, digamos, en los 80, 90, y que ahí aprendieron, digamos, y poco a poco se construyeron, participaron en la construcción del Estado, tal como está ahora, y le tienden, de pronto, en su fundamento filosófico, ideológico, tal como lo colaboraron para su construcción. Entonces, ahora, de pronto, viene un gobierno que tiene otra visión, entonces, eso los riña con sus hábitos, digamos, y, obviamente, genera tensiones, ¿no? Pero, entonces, el asunto es que no es que son menos políticos, sino que, de pronto, son políticos, pero que ya tienen experiencia del Estado y saben cómo funciona tal como está construido ahora. Eso les da ventajas en manejar el intríngulis, digamos, el labirinto administrativo, es bastante complejo en Colombia, ¿no? Y el director de planeación, Jorge Iván González, que se consideraba, pues, el sabio realmente, casi que hecho, hecho para ese cargo. Sin embargo, ¿qué pasó ahí? ¿Fue demasiado técnico? Pues, el profesor González es una persona que también tenía una doble formación, ¿no? De un lado es filósofo, de otro lado es economista, economista con una fuerte sensibilidad social, digamos, pero a su vez sí es técnico en el sentido de que lo podía hacer la doctora, que fue ministra de la Cultura, si no es que, mi doctora López. Sí, 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 López. Y yo creo que, de pronto, es como cercano a esa perspectiva. Entonces, yo creo que eso ha sido un poco dificultoso porque, obviamente, doctor González es también un técnico y se basa en las cifras y seguramente le ponía cifras, no tengo así el detalle de las razones, etcétera, pero seguramente invocaba temas técnicos, temas de imposibilidad de hacer todo al mismo tiempo, prioridades, seguramente, porque yo creo que también doctor González tenía sus prioridades desde incluso antes que entré en el gobierno. Yo creo que tenía ese tema del catástrofe multipropósito, es un tema que lleva desde años trabajando y, bueno, yo creo que de pronto son elementos que no acuajaron, digamos, porque también yo creo que puede haber elementos de tipo, es muy importante en ese nivel, un poco de relaciones personales, de empatía o no, ¿no? Que creo que puede haber también ciertas tensiones que surgen por esas razones. Claro. Bueno, pues, una de las inquietudes que plantea usted en este artículo al final es si Petro tendrá el carisma necesario, suficiente, para que estos funcionarios o sus funcionarios, ya más volcados hacia la política, más cercanos, más afines a él, le copian. Y si no le copian, es si tiene el carisma para que si esos funcionarios no le copian y si el Congreso tampoco, entonces pueda acudir a lo que él tanto menciona, que es la fuerza del pueblo. Exactamente, creo que hay las transformaciones sociales, políticas, políticas en ese sentido, pues necesita tener el carisma para llevar a cabo, para que la gente le crea. Y, digamos, podemos de pronto decir que en el Congreso no lo ha logrado. Fue su primer periodo, tal vez intentó, su primer periodo, su primera parte del gobierno intentó eso, construyendo la coalición. Pero como ya decidió que ya no, entonces intenta movilizar donde piensa que tiene más carisma, que es las movilizaciones populares, el pueblo que llama. Entonces es una forma de generar una estrategia y la tensión entre la clase política que no lo copia, altos funcionarios que de pronto tampoco lo copia, pero ahora los van aplazando por funcionarios más leales y con la tensión que se genera desde afuera, tratar de superarse a sus collos, incluso burocráticos, tal vez provocando un ambiente que permite hacer cambios legislativos, cambios mediante decreto, etcétera, para forzar un poco el cambio de opinión. Creo que esa estrategia de atención es una estrategia típica para vaciar un poco el centro. ¿Pero qué le preocupa a usted ahí? Pues la preocupación es que de pronto en esos movimientos se saltan muchas normas, se puede poner en peligro un poco las instituciones democráticas tradicionales y generalmente los cegos van hacia una tendencia a pensar que nunca se equivoca y que nadie le puede decir ¡Ojo, cuidado con esto! Es el peligro de los políticos cuando piensan que quedan con aduladores nomás. Yo creo que es un peligro importante eso y siempre es el riesgo de todo político que está en el poder, pues que de pronto piensa que sea un sabio al estilo Platón. Profesor André Noel Roth de la Universidad Nacional, gracias por haber estado con nosotros en Razón Pública. Su hoja de vida académica aparecerá aquí al terminar este programa y gracias también a todos quienes nos siguen y a quienes apoyan a Razón Pública para que lo sigan haciendo. Muchas gracias a ustedes y suerte para continuar con este programa y con Razón Pública.